Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria, hoy vamos a ver este segundo capítulo del curso de Mantis Book Tracker y en esta ocasión vamos a instalar lo básico para poder instalar nuestro Mantis Book Tracker, en este momento pues vamos a instalar lo que es el Apache, el PHP, la conexión de PHP a MySQL y el servidor MySQL, mientras que se realiza la conexión de o la descarga de estos paquetes, procederemos a obtener el source del Mantis Book Tracker para poder proceder con su respectiva instalación, además de eso vamos a mirar un recurso en nuestra página, nuestro blog, que nos interesa para crear el usuario de Mantis Book Tracker. Listo, acá ya tenemos esto listo, tenemos este, vamos a sacar Download, Download. Bueno, acá me está pidiendo la nueva contraseña de root para MySQL, lo voy a colocar del 1 al 9, obviamente esto no es recomendable, por obvias razones, ¿no? Ok, procederemos a descargar la última versión estable de nuestro Mantis. Listo, creo que esta es la 1.110. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Listo, procederemos a descargar nuestro Mantis, no se demora mucho. Bueno, ya se descarga, vamos a crear el usuario en la base de datos, ¿cierto? Pues vamos a colocar acá que el usuario se llama Mantis. Se recomienda que cada aplicación tenga su propio usuario, ¿no? Vamos a hacer el usuario, vamos a ver, vamos a hacer el password, 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5. Listo. Vamos a ingresar a MySQL. Acá, create. DataBase, DataBase, Mantis BookTracker. Listo. Vamos a permitir todos los privilegios. acá nosotros definimos los permisos decidimos desde donde se va a conectar pues en este momento solamente va a ser localhost este usuario no se va a conectar de forma remota nombre de la base de datos mantis listo y por último aplicamos los privilegios recuerden en este preciso momento nos hacen una instalación segura me faltaría hacer el MySQL Secure Installation que fue el que vimos en el primer video en el AMP ahí es donde vemos todo ese tipo de cosas acá solamente que lo estoy instalando nuevamente de cero vamos a descomprimir el mantis vamos a ver que efectivamente ya nuestro Apache está funcionando si ven en este momento está funcionando sin problema ahora que me queda hacer mover todo esto a un archivo o a la carpeta va a dar www.html voy a eliminar esto de un archivo que llama index que es este que está cargando acá ahora ingreso a la carpeta de mantis muevo todo el contenido de la carpeta del mantis al directorio público y ya en este preciso momento podría empezar a realizar la instalación de mi mantis como se dan cuenta voy a hacer una validación con el usuario mantis con el password y voy a ver que base de datos tiene acceso a ese usuario vemos que solamente tiene acceso a la information y al mantis book tracker en cambio si accedemos con el root pues obviamente el root tiene un poco más acceso a otras bases de datos entonces me dice donde está la base de datos si esto era un servidor remoto pues acá lo agregaríamos el usuario entonces acá escribimos mantis mantis fue con el que seguimos el password 12345 el nombre de la base de datos esto no es necesario pero ahí se lo agregamos porque ahí la base de datos está creada y le damos instalar o actualizar la base de datos mira que acá me está diciendo un error la base de datos no es soportada por php vamos a validar que efectivamente está instalado install php mysql entonces apache 2 restart falta que aplique efectivamente ese plugin o ese módulo lo vamos a validar acá es root acá es mantis book tracker los usuarios mantis 12345 mantis vt admin root 123456789 e instalamos vemos que ahora si efectivamente me pasó todo como se dan cuenta acá aunque me dice que presenta ciertos problemas para poder escribir ese archivo entonces me dice por favor creerlo de forma manual entonces ese archivo ingreso acá va a dar www.html nano config inc .php para no tener más problemas solamente lo de chmod lo de un chown que pena lo de un chown al usuario dolu dolu data a su correspondiente de esto grupo sobre todo el director de html como para reescribir los permisos listo y ahora podemos ingresar al mantis en este momento ya nuestro mantis está configurado como se dan cuenta es muy fácil aunque el me dice que pues obviamente tengo que tener ciertas medidas por ejemplo desactiva la cuenta administrador o cambiar el password y de el directorio admin debe ser eliminado vamos a eliminar eso esto rm-r admin shtml rm-r admin listo vamos a actualizar nuevamente vemos que ya se me quitó un error ahora vamos a ingresar al usuario administrator quiero que acá es admin administrador dice que le voy a cambiar la contraseña no recuerdo exactamente 1,2,3,4 admin esto lo importante es saber buscar en google default password mantis booktracker se me olvidó sinceramente cosas que pasan administrator root listo la contraseña root vamos a colocar la 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 el correo va a ser su y en este preciso momento ya tenemos una instancia de mi mantis instalada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ya el mantis está instalado pero quiero que se den cuenta un tema el mantis tal cual como está acá ya puede empezar a funcionar ya puede empezar a crear proyectos pero si nosotros validamos si fuéramos esto si fuéramos esto guardi-shark nuestro mantis no está completamente seguro un analizador de protocolos como ese guardi-shark o un sniffer que se encuentra en nuestra red se puede dar cuenta el igual 191.168.1.110 el password que va a utilizar la persona listo entonces vamos a mirar acá vemos que acá ve un login vamos a ver que puede encontrar en ese login un cookie acá está estoy haciendo esto rápido amelo acá miren que efectivamente el password está obviamente visible para cualquier persona ip destination igual 192.168.1.110 por eso es importante el certificado SSL aunque les recomiendo les de eso y claro tener un certificado SSL no significa que ustedes vayan a estar seguros vale aunque existen herramientas o tácticas para vulnerar dichos certificados no siempre significa que yo voy a saber 100% ese seguro pueden utilizar un sitio externo para robar una cookie de sesión como acá la genera o hacer un keylogger a través desde otro sitio web vale o sea un atacante puede utilizar otro sitio web para atacar el mío así yo tenga SSL no eso vamos a generar el certificado como lo hicimos en el curso anterior vamos a buscar por acá voy a colocar el post para encontrar la presentación ok ahí ya tengo la presentación va a crear nuestro certificado un poco rápido para no quemar tanto tiempo vamos a mirar donde vamos a generar apache SSL ctc apache 2 acá SSL y ahora vamos a colocar acá mantis colombia cundinamarca esto lo saben hacer entonces voy a colocar pausa ok yo en este momento tengo activo mi mantis cierto con HTTPS pero me está dando cuenta de otra cosa que es que la persona va a poder seguir ingresando por esta manera se le va a seguir cargando aunque yo aplique SSL vamos a copiar esta URL temporalmente para poder cerrar esto un logout vamos a ver un tema acá que efectivamente que ya el tráfico que yo envío a mi página ya va cifrado 789 y ya no tengo preocuparme por captura de algún sniffer dentro de mi red me captura la contraseña pero si accedo o sea si la persona no tiene conocimientos que tiene activo el certificado SSL y aún así accede por el HTTP pues vamos a seguir tener una vulnerabilidad ¿cierto? ¿qué pasa? ¿qué se me suele oye? mire acá seguimos en la vulnerabilidad entonces tenemos que hacer una página la forma más sencilla es crear una redirección a través de HTML para ello vamos a crear una página dentro de HTML que llame mkdir HTML y allí todo el puerto 80 se va a reír a esa carpeta y vamos a copiar uy creo que ya la borré no y vamos a utilizar esta metadata para poder redirigir nuestro tráfico a la otra página copiamos esa que esta es más fácil en vez de ponerme a copiar todo acá lo borramos esto lo borramos hacemos 0 HTTPS 168.1.110 obviamente acá es el dominio ahora vamos a la configuración del apache tc apache 2 sites enable default que no es el ssl 00 y acá buscamos HTML lo mismo y reiniciamos vamos a ver que efectivamente cuando la persona ingrese a esta url o sea la página directamente automáticamente lo redirige al HTTPS vamos a un logout vemos acá normal como si estuviera entrando por el puerto 80 pero vemos que automáticamente lo está redireccionando al HTTPS solamente hemos agregado un index a una carpeta nueva que llama HTML y el puerto 80 abre en realidad esa carpeta vale ya tenemos listo nuestro mantis ya el próximo video vamos a a colocarlo bonito a colocarle el logo de nuestra empresa o el logo de nuestro cliente a hacer unas cosas visuales vale y después vamos a empezar a crear los proyectos y todo lo que tenemos que nos interese y ahí está la leplugas listo bueno no es más recuerden que la manera que nos colaboran a seguir compartiendo a seguir haciendo sus videos es compartiendo el video dándole me gusta siguiendo nuestras redes sociales le recomendamos que cualquier duda que tengan están los comentarios del video estamos también en las redes sociales además tenemos un grupo en Telegram al cual ustedes pueden ingresar y también esto realizan las preguntas sobre los cursos que realizamos por estas plataformas vale no es más me despido mi nombre es Frankel nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto chau chau